cuando fue la tormenta manda se desbordaron unos unos patios se puede decir entonces y nos vimos este a rebuscarnos a ver quién nos echaba la mano para hacer la obra que han hecho hasta este día y yo estoy agradecido con usted primeramente con dios y usted y los muchachos también de aquí de fase de cero ocio de fase de confianza